Hola, en este video te voy a enseñar a hacer un vestido el cual puede ser usado para el cuerpo base del imaginario de Biko. Es necesario que para este tipo de vestido necesites el mismo material con el cual estás tejiendo el cuerpo. Si es más delgado o más ancho no te va a quedar. Tiene que ser del mismo grosor con el que has tejido tu cuerpo. El patrón escrito te lo voy a dejar en los comentarios y también te voy a dejar el link para que vayas a ver el cuerpo base si es que no lo has hecho. También te voy a dejar el link a todas mis redes sociales para que me sigas y sepas cuando habrá algo nuevo por mi página o por el canal. Únicamente vamos a necesitar estambre del mismo tipo con el que hayas tejido tu cuerpo base. Un cuadro de tela de 10x10, gancho, tijeras y agujo. Empezamos con 31 cadenas del estambre que hayas elegido. Teniendo las 31 cadenas nos vamos a saltar la primera cadena y comenzamos en la segunda después del gancho. Y vamos a hacer un punto bajo por cada cadena. Al terminar la fila vamos a hacer una cadena y volteamos el tejido. Empezamos el primer punto es este y continuamos toda la fila siguiendo haciendo puntos bajos. Al final de la fila nuevamente nos deben quedar 30 puntos. Al término de la fila 2 nuevamente vamos a hacer una cadena y volteamos el tejido. En la fila número 3 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto de la fila o vuelta anterior. Vamos a continuar haciendo esto durante toda la fila y al llegar aquí tenemos que tener 36 puntos. Al término de la fila número 3 otra vez vamos a hacer una cadena y volteamos el tejido. Para la fila número 5 vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de la fila anterior. Así es que al final nuevamente nos deben quedar 36 puntos. Terminando la fila número 4 lo que vamos a hacer es ahora trabajar ya en vueltas y no en filas. Así es que vamos a enganchar en el primer punto con punto deslizado. Ahora para empezar la vuelta haremos una cadena y el primer punto en el punto donde nació la cadena. Así vamos a cerrar ahora todas las vueltas a partir de esta. Y empezamos la siguiente vuelta con una cadena y el primer punto en el mismo punto de la cadena. En la vuelta número 5 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ya hicimos el primer punto, 2, 3, 4, 5 y el primer aumento. Seguimos por toda la vuelta y cuando lleguemos aquí tenemos que tener 42 puntos. Así queda el término de la vuelta número 5 con 42 puntos. Recuerda que al cerrar la vuelta no debes hacerlo ni en el punto deslizado ni en la cadena. Debes ir siempre en el primer punto. Hacemos la cadena de la siguiente vuelta y el primer punto en el mismo punto. En la vuelta número 6 y 7 vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir que al final de estas dos vueltas nos van a quedar nuevamente 42 puntos. Para la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Vamos a repetir por toda la vuelta y al final nos deben quedar 48 puntos. De la vuelta 9 a la 14 vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Al final de cada una de estas vueltas nos deben quedar 48 puntos. Así vamos al término de la vuelta número 14. Para la vuelta número 15 vamos a hacer un punto bajo, dos puntos altos en el mismo punto, uno, dos, nuevamente dos puntos altos en el mismo punto, uno, dos. Y un punto bajo en el siguiente punto. Vamos a repetir esta secuencia 12 veces. Esta es la primera. Al final vamos a cortar el hilo, vamos a rematar y a coser. Así nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer los tirantes. Hacemos 9 cadenas. Nos vamos a saltar la primera cadena y a la segunda, a partir del gancho, vamos a repetir la secuencia de la última vuelta de la falda. Repetimos por segunda vez en el resto de cadenas. Al término vamos a cortar dejando hebra larga y vamos a repetir. Vamos a coserlos de esta manera donde los holanes queden por fuera. Ahora con el cuadro de tela le vamos a dar forma de moño arrugando el medio. Con la aguja y un pedazo muy largo del material que estemos usando le vamos a dar una puntada para que no se deshaga. Y vamos a empezar a atorar alrededor. Ya que esté de esta manera lo vamos a coser al centro del vestido. Listo. Y así queda puesto sobre el cuerpo base. Puedes hacer de diferentes colores o cambiar los accesorios y en lugar de un moño poner otro tipo de accesorios como unos apliques o bordados. También si aumentas vueltas, bueno, pues va a quedar más largo y si quitas esto va a quedar de manera lisa. Recuerda que este es un vestido base al igual que el cuerpo. Otro tipo de prendas depende totalmente de tu creatividad y de cómo vayas personalizando al momento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que cada vez que haya un video nuevo tengas la notificación y seas la primera en verlo. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya servido de mucho. Y recuerda poner tu imaginación y creatividad en práctica para que puedas hacer diferentes ropitas para tu cuerpo base.